Me advirtieron mis sentidos, vas a lastimarte Por que un amor cuando es sincero no puede olvidarse Difícil es de lograr, vas a sufrir y llorar Ignorándoles yo decidí tomar un largo viaje Pude buscar el roce de otros labios para consolarme Mis labios pude besar, en aquel vacío igual Hasta que el corazón, excelente idea Me lo explico paso por paso y el primero es Que te buscara y te pidiera Una entrega más, otra guerra de caricias Para hacerme a la idea de que no volveré a tocar tu piel Una entrega más, un despliegue de avaricia Para despedir igual tú como yo Un gran amor que ya se fue Con una entrega me bastará Porque el deseo de besarte Y acariciarte igual de verte Podrá desaparecer Hasta que el corazón, excelente idea Me lo explico paso por paso y el primero es Que te buscara y te pidiera Una entrega más, otra guerra de caricias Para hacerme a la idea de que no volveré a tocar tu piel Una entrega más, otra guerra de caricias Un despliegue de avaricia Para despedir igual tú como yo Un gran amor que ya se fue Con una entrega me bastará Porque el deseo de besarte Y acariciarte igual de verte Podrá desaparecer Podrá desaparecer Pero al que el tiempo en mis sentidos Vas a lastimarte